Capítulo 23. La marca de un héroe. Jueves 28 de abril. La hora es, el hombre hizo una pausa para comprobar el reloj bajo su guante blanco izquierdo. 5-27-AM la liga de villanos ha atacado de nuevo. Su modus operandi es el mismo. Atacan justo antes del amanecer, masacran a sus víctimas con una explosión de fuego que no deja supervivientes y se desvanecen en el aire. Muerte por un incendio de fuego. Eso es la tarjeta de presentación de la liga de villanos. Naomasa Tsukauchi hizo una pausa, frotándose las sienes con ternura, desactivando su kit con una rápida serie de parpadeos. Era un hombre alto, delgado, de piel clara, con un rostro joven y atractivo, cabello negro corto y una parte superior fuerte. Gracias a su afilado Kirk que le permitía recopilar recuerdos fotográficos de todo lo que tocaban sus cinco sentidos, se había convertido en el mejor detective de Japón. Durante los últimos cinco años, él y su unidad de élite de caza de villanos, la policía, habían estado persiguiendo estos extraños casos de asesinatos en masa que no tenían ninguna conexión aparente entre ellos, excepto por la forma en que estos animales destruyeron a sus víctimas con fuego. Pero ahora, gracias al eficaz trabajo de la policía, los pertinaces informes de su novia, Kurishimamura, y el informe final del testigo ocular de una de las víctimas de un ataque anterior, tenían un nombre. La liga de villanos. Detective Tsukauchi, señor. Un oficial de la policía de baja estatura y cabello oscuro llamó, llamando la atención del joven detective. Realmente deberías echar un vistazo a lo que Sansa acaba de encontrar. Estaré allí en un segundo, Krillin, dijo Tsukauchi, mirando algo que llamó su atención. Era un sombrero rojo quemado con una Dragon Ball de cuatro estrellas en la parte superior. Esos animales. Ni siquiera los niños se salvaron. El estómago de Tsukauchi se apretó cuando tomó la Dragon Ball y la apretó con su puño. Su sangre empezó a hervir. A lo largo de sus muchos años en la policía, había visto cosas realmente horribles, pero nada comparado con la barbarie absoluta de la liga de villanos. Estos villanos eran salvajes y él juró que los iba a derrotar, sin importar lo que costara. Se levantó y caminó hacia donde estaba el oficial de policía más bajo, esperándolo. ¿Qué pasa, Krillin? No es mucho, pero, bueno, compruébalo tú mismo. Krillin señaló un punto blando en el suelo donde la hierba azul había sido arrancada y el barro había sido arrojado en un patrón aremolinado. El detective se agachó sobre la hierba azul, examinándola a la luz de la luna. MMM. ¿Qué supones que es? Preguntó Krillin, quitándose la gorra policial para secarse el sudor de la frente con la manga azul. Tsukauchi cerró los ojos y activó su Kirk, recreando instantáneamente las escenas del crimen anteriores. En su mente, recorrió cada escena, examinando el suelo cuidadosamente en busca de perturbaciones con esta forma. En cada escena del crimen, la perturbación aremolinada apareció a unos metros de los cuerpos carbonizados y retorcidos. Un rastro de pasos conduce hacia el patrón aremolinado cada vez. Por supuesto. Exclamó Tsukauchi, desactivando su Kirk con un rápido parpadeo. Así, estaba de vuelta en el presente. Buen trabajo, ustedes dos. Gracias señor. El oficial Sansa mauló, sus ojos verdes felinos brillando con orgullo. ¿Alguna teoría? Preguntó Krillin, arrodillándose junto a Tsukauchi, frotándose la barbilla. Debe ser su medio de escape, respondió Tsukauchi. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó una linterna y apuntó al patrón de remolino. Algún tipo de portal o dispositivo, me imagino. Mira. ¿Notas algo peculiar en la perturbación en la hierba? Uh, Krillin tragó saliva, parpadeando rápidamente. ¿Te refieres a los pasos? Sí, parecen estar alejándose del pueblo, pero, exactamente. Mira, hay más pasos que apuntan lejos de la aldea en dirección al remolino que aquellos que apuntan hacia él. A juzgar por la forma en que se superponen, la conclusión lógica es que hubo al menos una docena de sobrevivientes que se fueron con los villanos. A través de este portal o vehículo. Entonces, ¿cuál es el final aquí? ¿Crees que están tomando rehenes para pedir rescate? Su cauchy lo pensó. Esa era realmente la pregunta más importante, ¿no? Esta liga de villanos, por lo que han reunido, tenía suficiente personal y recursos para atacar pueblos de montaña, transportes penitenciarios y guaridas de villanos por igual. Al principio habían asumido que no había supervivientes, pero aparentemente se estaban llevando a personas vivas, ¿por qué? ¿Se llevaron a cabo los ataques como un medio para eliminar a los rivales? ¿Sembrar el miedo a la liga entre la gente común? ¿Para hacerse un nombre como el grupo criminal más despiadado de Japón? Es evidente que no les faltaban recursos ni financiación. Entonces, ¿por qué necesitarían tomar rehenes? A menos que, su cauchy volvió a mirar los pasos y, de repente, sus ojos se abrieron al darse cuenta. Su cabeza volvió a mirar a Krillin y Sansa. No van a tomar rehenes, dijo su cauchy, haciendo rodar la Dragon Ball entre sus dedos. Están aceptando reclutas. ¿Cómo puedes estar seguro? Preguntó Krillin. Su cauchy señaló la hierba revuelta con su mano enguantada. Mire las huellas. Nadie fue arrastrado ni corriendo ni tomado por la fuerza. Todos los pasos implican que se fueron de manera tranquila y ordenada en una dirección común. Querían irse con los villanos. Porque ahora eran parte de la de villanos, finalizó Krillin. Su cauchy asintió, activando su Kirk una vez más, recreando cada escena del crimen que había investigado durante los últimos cinco años. Esa es la conexión entre todos los ataques. Puedo verlo claramente ahora. Desde el ataque a la aldea Krane hace seis años, hasta los ataques a las guaridas de los villanos, los ataques a los convoyes que transportaban villanos peligrosos a la prisión de Tartarus, todo suma ahora. Están formando un ejército y matando a cualquiera que no se una a ellos. Su cauchy parpadeó y sus ojos volvieron a la normalidad. Krillin se estremeció. Qué suerte tengo, dijo, metiendo las manos en los bolsillos de su chaleco negro de la policía. Finalmente me ascendieron a la fuerza policial justo a tiempo para que la liga haga su movimiento. Solo espero que estemos listos para enfrentar lo que viene. La mano de su cauchy apretó alrededor de Dragon Ball y, poniéndose de pie, colocó la pelota dentro del bolsillo de su larga gabardina color canela, haciendo una promesa silenciosa a los niños de esta aldea de que los vengaría, que sus gritos finales no desaparecerían. Inaudito. Sus asesinos serían llevados ante la justicia, de una forma u otra. Miró por encima del borde de la montaña hacia la ciudad Namek en la distancia. Las luces de la ciudad ardían como mil estrellas, salpicando el oscuro horizonte hasta donde alcanzaba la vista. La gente empezaba a despertarse. Los padres iban a trabajar, las madres preparaban a sus hijos para la escuela, los negocios comenzaban a abrir y el tráfico de la mañana comenzaba a filtrarse perezosamente por las principales autopistas, acumulándose en las salidas. No, Japón no estaba preparado para lo que se avecinaba. Todos estaban tan ocupados en sus asuntos diarios, viviendo la vida de acuerdo con el cómodo status quo que conlleva vivir en una sociedad de héroes, que nadie parecía consciente de la realidad que los rodeaba, y no la verían hasta que fuera demasiado tarde. Su cauchi exhaló un suspiro, sintiendo el viento frío helar sus pulmones. Era imposible negar el redoble de los tambores. Se acercaba la guerra. Las primeras rayas de color azul claro habían comenzado a pintar sobre el oscuro cielo nocturno mientras Gohan se dirigía al mercado cercano en dirección a la panadería. Por suerte, a esa hora no había mucho tráfico peatonal. El dulce y cálido aroma flotaba en el aire, invitando a Gohan a entrar mientras se agachaba bajo la brillante lona roja que cubría la panadería. El panadero que trabajaba en el mostrador del interior era un hombre mayor, calvo, con cinco largas arrugas que corrían desde debajo de cada uno de sus cansados ojos plateados y casi llegaban hasta las orejas. Apenas pareció notarlo, manteniendo su atención pegada al pequeño televisor en el borde del mostrador, con los brazos cruzados sobre su delantal azul. Buenos días, señor, saludó Gohan alegremente con una cálida sonrisa. Buenos días y bienvenido, jovencito, saludó el panadero, quitando los ojos del televisor. ¿Qué será hoy? Me gustaría un par de panes de vainilla, por favor, dijo Gohan, buscando su billetera en su bolsillo. Ah, y un poco de mochi, por favor. El más dulce que tengas. Sacó su tarjeta de crédito de su billetera y se la entregó al panadero, quien lo miró con una risa entrecortada. ¿Je, dulce mochi, eh? Dijo, colocando la tarjeta sobre el mostrador y alcanzando una bolsa de papel marrón. Se giró y abrió el puesto de pan, agarrando los panes con unas pinzas. Metió suavemente el delicioso pan en la bolsa de papel marrón. Parece que alguien tiene una chica a la que malcriar, ¿verdad? Los labios de Gohan se curvaron en una media sonrisa tímida. Sí, más o menos, admitió, frotándose la nuca. Ja. Lo sabía. Entonces, ¿esta chica, le encantan los dulces? Oh, no tienes idea, se rió Gohan, pensando en todas las veces que había presenciado los antojos azucarados de Ochaco. Bueno, en ese caso, aquí, el panadero metió la mano en el puesto de pan con las pinzas para pan y recogió cinco trozos de daifuku de fresa del tamaño de un bocado. Invicta a la casa. Dicen que las flores son el camino más rápido hacia el corazón de una mujer, pero estas son la mejor opción. Buena suerte, muchacho. Vaya, muchas gracias, señor. Gohan sonrió, inclinándose apreciativamente mientras tomaba la bolsa y su tarjeta de dinero. Se giró para irse y fue entonces cuando escuchó lo que decía el noticiero. Incendio forestal en una montaña justo al oeste de la ciudad de Namek. El cuerpo de bomberos local ha estado trabajando duro durante las últimas cuatro horas para apagar el fuego, pero las condiciones climáticas y el traicionero paisaje de la ladera han hecho difícil hacer mucho progreso. Acaba de decir que hubo un incendio cerca de la ciudad Namek? Preguntó Gohan, volviéndose hacia el panadero con el ceño fruncido. El panadero asintió, arrugando las comisuras de la boca. Aparentemente hubo un extraño incendio forestal que surgió de la nada hace unas horas. Es extraño. Por muy dubioso que haya estado, uno pensaría que las tierras húmedas habrían frenado el incendio al menos un poco, ¿eh? Sí, Gohan respiró, sintiendo que se le erizaba la piel. Hace cuatro horas, todavía habría estado ahí patrullando, si no hubiera estado tan ocupada jugando a la pijamada con Ochaco, y ahora mismo nos llegan noticias de que, lamentablemente, el incendio se ha cobrado varias vidas. Había un pequeño pueblo aquí arriba en las montañas que quedó atrapado en medio del incendio. En este momento, no parece que ninguno de los aldeanos sobrevivió, los ojos de Gohan se abrieron como platos. Oh, no, susurró, sintiendo que su corazón se unía. DSK. DSK. DSK, el panadero sacudió la cabeza. ¡Qué vergüenza! Un pueblo entero arrasado. Esas pobres almas. Las noticias han estado pidiendo que los héroes acuáticos se ofrezcan como voluntarios y ayuden a apagar el fuego, pero hasta ahora, nadie respondió a la llamada. ¿Te hace preguntarte, no? ¿No? ¿Dónde estaba? ¿Olmig? O cualquiera de las agencias de héroes circundantes, en todo caso. Preguntó Gohan, luchando contra la amargura que crecía en su pecho. Namek era uno de los pocos lugares que no tenía una agencia de héroes establecida, ya que los líderes locales todavía se negaban a patrocinar una. Dado que el gobierno local se negó a pagar una agencia de héroes, ningún héroe se había molestado en mover un dedo para ayudar a Namek. Y Olmig era maestro ahora, así que sin duda ya tenía suficiente en su plato. No, estoy hablando del famoso dragón de Namek. ¿No se supone que debe proteger a Namek? Pero ahora que la gente más lo necesitaba, no se le encontraba por ningún lado. ¿Qué podría haber estado haciendo que fuera tan importante? ¿Eso le impidió detener un incendio que había arrasado durante horas en su propio patio trasero? El panadero suspiró y golpeó ligeramente el mostrador con el puño. Es frustrante. Alguien debería haber hecho algo. Debería haber estado allí, dijo. El agarre de Gohan se apretó alrededor de la bolsa marrón. Tienes razón, bajó la voz mientras se giraba para irse. Debería haberlo hecho. Tan pronto como salió del puesto de panadería, Gohan inmediatamente tomó el scouter doblado en su bolsillo y contactó a Dende desde uno de los callejones. Dende hizo todo lo posible para calmar a Gohan. Me dirijo hacia allí ahora, dijo Gohan, acelerando el paso. No, no, quédate ahí, ordenó Dende con severidad. Pero me necesitan allí, respondió Gohan, su voz teñida de ira. Las noticias dicen que el incendio ha estado ardiendo durante horas y si nadie más quiere hacer nada al respecto, lo haré yo. Escúchame un segundo, insistió Dende. No hay ningún incendio, al menos ya no. Por lo que veo, el incendio fue extinguido hace horas. En este momento, el lugar está plagado de policías y no solo de las autoridades locales. Trajeron a los grandes. Armas. ¿La policía? Preguntó Gohan, entrecerrando las cejas. ¿Pero por qué la unidad de élite de caza de villanos de Japón estaría investigando un incendio forestal? Eso es lo que me pregunto también. Todo esto se siente fuera de lugar. Lo único que podemos asumir es que un villano estuvo involucrado. Pero escucha, no te preocupes demasiado por eso. Si bien es cierto que no lo hay. Sin una sola agencia de héroes que esté ayudando, el clan dragón está en camino ahora mismo. Somos namekianos. No abandonaremos a los nuestros, por lo que el riesgo de sospecha es menor. Pero si vas y este detective Tsukauchi descubre que eres el dragón, puedes estar seguro de que te arrestará en el acto. Gohan suspiró frustrado, pero Dende tenía razón. El vigilantismo era ilegal y eso técnicamente significaba que Gohan era un villano a los ojos de la ley. Era demasiado arriesgado presentarse cuando el lugar estaba repleto de policías que definitivamente irían tras él. Está bien, guardián, dijo Gohan, cediendo. Supongo que eso tiene sentido. Gracias. Oye, sé que debes sentirte completamente impotente en este momento, pero esto no fue tu culpa. El fuego ni siquiera apareció en mi radar, por lo que ambos fuimos tomados por sorpresa. De todos modos, estamos aquí. Ahora. Así que no te preocupes demasiado, ¿de acuerdo? Mantendré mi oído en el suelo y te avisaré tan pronto como tenga una actualización. Pero mantén tu explorador listo. Por si acaso, gracias, guardián, asintió Gohan, sintiendo que la tensión se aliviaba un poco. Lo haré. Por cierto, la voz de Dende bajó a un tono travieso. Dale mis saludos a Uraraka. U, Gohan luchó por encontrar una respuesta ingeniosa, pero todo lo que pudo hacer fue quedarse boquiabierto y sonrojarse. Después de una pausa incómoda, Dende se rió nerviosamente y terminó la transmisión. Con un pitido, el explorador pasó del modo de transmisión al modo de patrulla, y Gohan se quedó solo una vez más, con el sonido de la ciudad despierta a su alrededor y los suaves clics y pitidos del explorador que buscaba crímenes potenciales reportados a Aero Network usando la VPN cifrada que Dende había creado. A que a Aero Network. Otro delito más para agregar a la lista. Pero, afortunadamente, la mañana estuvo tranquila, salvo por el ruido de los coches a toda velocidad contra el asfalto mojado y el zumbido parpadeante de los carteles de neón de los negocios que empezaban a abrir. Le dio a Gohan espacio para respirar y pensar. Suspiró y bajó la cabeza, sosteniendo la bolsa de pan contra su pecho de manera protectora. La ligera lluvia había comenzado a espesarse, pelándolo hasta los huesos mientras le empapaba el cabello y le corría por la nuca. Aunque había dormido unas cuantas horas, de repente se sintió agotado. Él debería haber estado allí. No había sido su intención permanecer lejos de casa. Sólo quería pasar un tiempo con Ochaco y alejarse de todo, aunque fuera por una sola noche. Cada vez que estaba con ella, sentía como si tuviera toda la fuerza para levantar el peso del mundo sobre sus hombros. Sólo había sido una noche, no más de unas pocas horas, y mira lo que había sucedido. No importaba lo que dijera Dende. Él debería haber estado allí. Esta era la parte invisible de ser un justiciero, la parte que lo había carcomido silenciosamente desde el comienzo de su viaje. A pesar de sus asombrosos poderes y su serio esfuerzo por ayudar a todos los que pudiera, al final del día todavía era sólo un hombre. Un adolescente, además. No era omnipresente ni todopoderoso. La cara constante de fracaso y muerte que resultó de ello era algo que había visto demasiadas veces en los meses desde que él y Dende comenzaron a trabajar juntos. Esa era la carga que conllevaba ser un héroe, y qué pesada carga se estaba volviendo. Pero lo que lo dolió y enojó más que nada fue el hecho de que nadie parecía querer ayudar a Namek en un momento como éste. ¿Era realmente el único dispuesto a violar la ley para salvar a aquellos que otros no lo harían? La amargura y una vacía soledad comenzaron a regresar al pecho de Gohan, pero hizo todo lo posible para sacar esas emociones de su cabeza. Tenía que recordar la tercera lección que había aprendido de las pruebas de combate. Nunca te rendes. Salvar el mundo significa salvar a una persona a la vez. ¿Pero qué pasa cuando ni siquiera pude salvar uno? Pero Olmigr tenía razón. Él más que nadie lo sabría. Después de todo, él era el pilar de la justicia, el símbolo de la paz en el mundo. La mano de Gohan se cerró en un puño. Las cosas tenían que cambiar y algún día lo harían. Un día, él también sería un pilar de apoyo de la justicia. Un símbolo de esperanza para el mañana. No sólo para Namek, sino para el mundo entero. Y por eso no podía darse por vencido, ni siquiera ante el fracaso. La gente lo necesitaba, y no sólo para ahorrar, sino para inspirar. Esta sociedad de héroes había creado un pueblo que dependía demasiado de los héroes profesionales, pero un día, su sueño de un mundo donde todos se unirían para ayudarse unos a otros y salvarse unos a otros se haría realidad. Hasta entonces, haría todo lo que pudiera. Necesitaba obtener su licencia pro. Apartando esos pensamientos y agarrando la bolsa marrón contra su pecho, salió a toda velocidad de regreso al apartamento de Ochaco. En sus sueños, Ochaco volvía a ser una niña y dormía en los brazos de su padre. Su padre la cargó, tarareando una melodía relajante, manteniendo la abrigada mientras dormía. Y de repente, un suave golpe en la puerta la despertó. Parpadeó varias veces, preguntándose quién podría estar llamando a la puerta a esas horas. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron de repente y se dio cuenta de que estaba sola en el apartamento. Entonces eso significa que la persona que estaba afuera bajo la lluvia era, saltó de la cama y usó su kit para volar por la habitación hacia la puerta. Gohan estaba temblando por la lluvia torrencial, empapado. Agarró con fuerza la chaqueta gris del agua alrededor de sus brazos, sosteniendo una bolsa marrón contra su pecho. Gohan. Ochaco jaleó. Eh hola, Urarachan. Me desperté un poco temprano, así que decidí ir a buscarnos algo de desayuno y bueno, dijo Gohan, sus dientes castañeteaban y su aliento salía en bocanadas frías. Me mojé. Sí, puedo verlo, se rió Ochaco, agarrándolo del brazo, empujándolo hacia adentro y cerrando la puerta. Toma, párate sobre la estera para la lluvia. Iré a buscarte una toalla, dijo, llevándose la bolsa de pan. Tienes que quitarte esa ropa antes de que te enfermes. Está bien, dijo Gohan, temblando. Se quitó la chaqueta chorreante y la colgó en el perchero mientras Ochaco regresaba con una toalla rosa y comenzaba a secarlo. Está bien, no necesitas, comenzó Gohan e inmediatamente se apagó cuando Ochaco se secó el cabello y envolvió su rostro en la toalla. Ochaco se rió mientras ella le secaba el cabello y comenzaba a acariciarle la cara con la toalla. Riendo, Gohan extendió la mano y agarró suavemente sus manos. Ay, me vas a arrancar la piel. Protestó en broma. Oh, lo siento. Ochaco se quedó helado y se cubrió las mejillas con la toalla. De repente, uno de los flequillos secos de Gohan sobresalió en forma de púa, apuntando hacia la derecha de la cabeza de Gohan, lo que provocó un ataque de risa en los adolescentes. Después de que su risa disminuyó, Gohan se dio cuenta de que todavía estaba sosteniendo las manos de Ochaco. Su cara estaba tan cerca de la de él, Ochaco finalmente dejó de reír y suspiró con una sonrisa, mirando a los ojos de Gohan. Los dos adolescentes se encontraron mirándose a los ojos, ninguno de los dos quería apartar la mirada. Ah, ah, ach. La cabeza de Gohan se giró hacia un lado, reprimiendo un estornudo. Mira. Te dije que te cambiaras de ropa, bromeó Ochaco, tocando los brazos de Gohan. El momento ahora roto, Gohan soltó las pequeñas manos de Ochaco y dio un paso atrás, sollozando. Ochaco se mordió el labio y finalmente desvió la mirada. MMM, gimió ella. ¿Es mochioneado lo que huelo? Sí, dijo Gohan. Hay una pequeña panadería que los delicioso. Seguro es. Ochaco asintió, saltando de emoción mientras abría la bolsa. Omigosh. ¿Y Daifuku también? Me pregunto qué sabor será. Oh, Gohan, eres el mejor. Me alegra que te gusten, dijo Gohan, agarrando los extremos de la toalla rosa. Se quitó los zapatos y comenzó a caminar hacia el baño para cambiarse, pero se detuvo por un momento para observar a la chica mareada mientras buscaba en la bolsa. MMM. Fresa barra chocolate. Ella gimió de felicidad. Gohan no pudo evitar sonreír. Algo acerca de ver a Ochaco disfrutar de algo tan simple como mochioneado mientras se frotaba un dedo contra la mejilla para combatir la repentina explosión de azúcar y acidez de la fresa le calentó el corazón. Se dio cuenta de que le gustaba verla feliz. Se dirigió al pequeño baño, se quitó la ropa de gimnasia empapada y terminó de secarse. Luego se puso su uniforme escolar, el único otro conjunto de ropa seca que tenía consigo, menos la chaqueta empapada. Parece que hoy voy a ir al colegio sin chaqueta, pensó, abrochándose la camisa de cuello blanco. Intentó peinarse el cabello hacia atrás al estilo que tenía cuando comenzó la escuela hace un mes, pero el nuevo flequillo puntiagudo se negó a aplanarse. Bueno, supongo que será mejor que le pida a la señorita Piza que lo corte de nuevo pronto, pensó con el ceño fruncido. Señorita Piza, se sentía como si no hubiera regresado a Papaya Island en una eternidad. Realmente necesito volver a visitarlos pronto. Apuesto a que al viejo Rapaquendo le encantaría una revancha. Y será agradable volver a ver al señor Piccolo, Gohan salió del baño y colgó la ropa mojada en uno de los tendederos colgantes que Ochaco parecía tener colgados en rincones aleatorios de la casa. De vuelta en la sala de estar, Ochaco estaba sentada en el suelo con una manta sobre los hombros, masticando el daifuku del tamaño de un bocado y viendo una película antigua. Gohan miró su reloj. Afortunadamente, todavía tenían tiempo antes de tener que irse a la escuela, así que él se acercó y se sentó con las piernas cruzadas junto a ella, metió la mano en la bolsa marrón y agarró uno de los panes de vainilla y juntos, los dos adolescentes disfrutaron la película sobre un joven rico que estaba cansado de ver a su pueblo sufrir injusticias bajo el gobierno tiránico de su gobierno corrupto y otros villanos que se aprovechaban de la humilde población. Entonces, vistiendo una máscara negra, una capa y un sombrero, tomó su espada y se defendió, viviendo una doble vida. Durante el día, era un miembro de la alta sociedad adinerado. Pero de noche era el zorro, el campeón del pueblo y protector de los inocentes. Dondequiera que iba, dejaba su marca, tres cortes de espada en forma de Z. La marca sirvió como advertencia contra sus enemigos, pero como promesa para los inocentes, de que pase lo que pase, alguien escuchará sus gritos de ayuda y estará allí para salvarlos. Y aunque el zorro luchó solo al comienzo de la película, al final, algunos aliados cercanos se le habían unido en la lucha por la paz y la justicia, todos luchando bajo la misma marca. Z. La marca de los luchadores. La marca de los héroes, Gohan quedó fascinado con el final épico de la película cuando sintió que Ochaco apoyaba su cabeza contra su brazo. Él la miró y vio a la niña mirándolo con una dulce mirada de cachorro, con una hogaza de pan redondo colgando de su boca. ¿Qué? Él se rió entre dientes. ¿Todo bien? M.H.M., dijo Ochaco, mordiendo un trozo de pan y apoyando su cabeza en su hombro. Todo es tan perfecto en este momento. Gohan y Ochaco pronto se arrepentirían de no haber dormido lo suficiente esa noche. El cansancio rápidamente los alcanzó, dejándolos con muy poca energía al comienzo de la clase. Desafortunadamente para ellos, este jueves sería un día repleto de actividad escolar. Trabajo decente en las pruebas de combate de ayer, chicos. Aizawa los elogió al comienzo de la clase principal. Puedo decir que la mayoría de ustedes se esforzaron mucho para mejorar sus quirks y la química de su equipo. La mayoría de ustedes. Oh, mierda, los perdedores van a ser expulsados. La clase susurró al unísono. El énfasis en la palabra eló a la clase hasta los huesos. Revise los vídeos y repasé cada uno de los resultados del equipo con Olmig Sinambere y Wten, continuó Aizawa. Espera, androide 18 es un maestro héroe. Midoriya jaleó, con los ojos muy abiertos. Número 18, lo corrigió Melisa. Aparentemente, ella es la profesora de heroicidades de la clase 1B. Ups. Entendido, lo siento. Midoriya se disculpó. Midoriya, la voz helada de Aizawa cortó como un cuchillo, silenciando instantáneamente al chico. Veo que la única forma en que ganaste fue lastimándote el brazo. Otra vez. El cuerpo de Midoriya se puso rígido y bajó la mirada, preparándose para lo peor. Pero nunca llegó. Trabaja más duro. Tienes un Kirk poderoso y ya has obtenido algún tipo de control sobre él, pero claramente te queda un largo camino por recorrer. Así que mostremos un poco de urgencia, ¿eh? Y Videl, excelente. Trabajo ayudando a Midoriya y haciéndome cargo cuando la situación lo requería. La cabeza de Midoriya se levantó ante el raro elogio y asintió con una sonrisa decidida. Melisa lo miró con orgullo. Así se hace, Deku. Susurró, sus ojos brillando de una manera que hizo sonrojar a Midoriya. Je, gracias. Él chilló, incapaz de mirarla a los ojos. Blindaje. El hielo había vuelto a la voz de Aizawa. Oh, mierda, los ojos de Melisa se abrieron y un sonrojo azul cubrió sus mejillas. El apoyo emocional es una parte esencial para rescatar a alguien. Hay cicatrices que son más profundas que la carne. Así que, mientras perdiste un tiempo precioso hablando con Yaoyorozu cuando deberías haberte estado preparando para la lucha que se avecinaba, estoy seguro de que obtuviste una idea de lo que los motiva a ella y a Todoroki. Sí, señor, dicho esto, la interrumpió Aizawa. Cualquier héroe, cualquier héroe competente, sabe que se necesita más que escuchar para salvar una vida. A veces, debes participar en combate, y ese fue el espíritu de esta prueba. Lo intenté, susurró Melisa con frustración, su flequillo rubio cayendo sobre sus ojos mientras bajaba la mirada. Ella apretó el puño. Pero simplemente no pude, yo también estoy decepcionada con mi actuación, señor Aizawa, habló Momo desde el fondo de la clase. Nuestros Quirks simplemente no eran rival para los de Todoroki. No me digas esa frase, se burló Aizawa. ¿No hay rival contra Todoroki? Por favor. La más básica y elemental de las armas es tu cerebro. Confío en que todos tengamos uno, ¿no? Sí señor, dijeron las dos chicas en voz baja. Analiza a tus oponentes antes de enfrentarte. La estrategia es el nombre del juego, y luego lucha inteligentemente, no duro. Y si necesitas un ecualizador, el accesorio o arma adecuada también puede resultar útil. No todos tenemos armas poderosas, Quirks ofensivos como Bakugo, Videlo o Gohan. Ni siquiera yo. Por eso los llevo. Pasó una mano por sus pañuelos de captura. Sí, señor. Dijeron las dos chicas al unísono. El ceño de Melissa lentamente se transformó en una sonrisa decidida y sus hombros finalmente se relajaron. Melissa, dijo Aizawa. Tienes mucho potencial, pero si vas a seguir el ritmo del resto de tus compañeros de clase, no podrás confiar solo en tus inventos. Así que, a partir de hoy, tomarás un curso extra. Clase con Olmigati conmigo. Creo que hay un par de cosas que puedes aprender de nosotros. Recuerda la responsabilidad que llevas. No eres Kirkles y, como tal, llevas las esperanzas y aspiraciones de una quinta parte de la población mundial en tu vida. Hombros. Así que esfuérzate y no los detecciones, ¿de acuerdo? Haré lo mejor que pueda, prometió Melissa. Después de calificar al resto de la clase, Aizawa repasó el resto de la agenda del día. Hoy, la clase elegiría a un representante de la clase, así como a los demás funcionarios de la clase. Posteriormente, asistirían a sus clases académicas habituales. Para la clase de héroe del día, todos recibirían sus licencias del curso para estudiantes y tendrían la oportunidad de visitar el curso de apoyo para elegir un artículo de apoyo para su disfraz antes de presentarse para el entrenamiento de rescate en una instalación cercana durante el resto de la tarde. Esperen que este sea un día agotador y prolongado, les dijo Aizawa, frotándose los ojos cansados. No volverás a casa hasta el anochecer. Oh, genial, dijeron Ochaco y Gohan al unísono. Lo primero es lo primero, a la clase se le asignó la tarea de elegir un representante de la clase y un vicepresidente que serían responsables de tomar la iniciativa en las tareas escolares tanto dentro como fuera del campus. Fue algo importante, ya que te hacía destacar ante los ojos de agencias de renombre y sería una oportunidad para mostrar tus habilidades de liderazgo. Todos querían el puesto, incluso el tímido joven Midoriya. Después de discutirlo, la clase decidió someterlo a votación. Quien tuviera la mayor cantidad de votos y el segundo se convertiría en representante y vicepresidente de la clase, respectivamente. Al ver cuánto tiempo estaba tardando, el señor Aizawa decidió tomar una siesta y se envolvió en su saco de dormir acolchado amarillo mientras la clase daba vueltas, tratando de convencerse unos a otros para que votaran por ellos. De repente, la puerta del aula se abrió de golpe. Vaya. Tío Mid. Melissa lloró de emoción. ¿Sí? Estoy aquí. Entrando como un héroe. Ah, sí, lo olvidé, se abrió la cremallera del saco de dormir y el señor Aizawa asomó la cabeza. Los ganadores de las pruebas de combate tendrán la oportunidad de salir a patrullar con Allmigd como recompensa. Tenemos 10 ganadores, así que son dos equipos de 5 durante una hora cada uno, ¿verdad? Santo cielo. ¿De verdad quieres decir que podremos pasar la mañana con Allmigd? Midoriya estaba extasiado, riendo como un niño pequeño vertiginoso. Aua, pero yo también quería salir con Allmigd. Kaminari se quejó. Vaya, muchas gracias, Kaminari, dijo Giro secamente. Que te rindas es el regalo que sigues dando, ¿no es así? Vamos, vamos, señor Aizawa, lo reprendió Allmigd, señalando con un dedo. Ya sabes cómo soy. Según mi opinión, todos ustedes son ganadores. Así que todos tendrán la oportunidad de patrullar. ¿Qué? Aizawa miró a Allmigd. ¿Pero qué pasa con la clase de rescate? Eres el mejor, Allmigd. Kaminari aplaudió. Allmigd le dio el visto bueno. Te cubro las espaldas, Aizawa. Déjamelo a mí. La mirada de Aizawa se hizo más intensa pero volvió a meter la cabeza en el saco de dormir. Entonces haz lo que quieras, dijo, cerrándola. Genial. Para nuestro primer equipo, llevaré a nuestros jóvenes este alteres. Giro, Shoji, Kodayasui, venid conmigo. Gohan apoyó su cabeza en su escritorio, escuchando todo lo que sucedía más que mirándolo. Frente a él, Ochako estaba usando su voluminoso libro de texto de álgebra como almohada para descansar su mejilla. Creo que le voy a dar mi voto a Irida, murmuró Gohan y Ochako asintió. Sí, lo mismo, estuvo de acuerdo. Se ve bien gracias a las gafas y todo, después de emitir sus votos, ambos apoyaron sus cabezas sobre sus escritorios al mismo tiempo. Mina regresaba de dejar su voto en las urnas cuando notó la energía agotada que emanaba de sus dos amigas. Oigan, ¿se sienten bien? Preguntó, frotando los hombros de Ochako. No me digas que pasaste toda la noche en vela en una noche de escuela. MMM, eso se siente increíble, Mina, gimió Ochako. Pero no. Solo nos quedamos despiertos un poco más tarde de lo habitual, eso es todo. Nosotros, como tú y Gohan. Mina bajó la voz, burlonamente. Ochako se quedó helado. Sí, dijo con cautela, repentinamente despierta. Haciendo que, exactamente. No mucho, solo pasar el rato. ¿Por qué? ¿Solo pasando el rato? ¿Nada más? Sí, quiero decir, estudiamos y leímos libros juntos, hablamos y miramos televisión. Cuando nos dimos cuenta de lo tarde que era, ya eran casi las 2 de la mañana, así que dimos por terminado el día y nos fuimos a dormir. Oh, Ochako. Dime que no pasó la noche contigo. Bueno, Ochako miró hacia otro lado, manteniendo sus dedos índices juntos. Ochako. Mina la regañó, susurrando lo más discretamente que pudo. ¿Ustedes dos pasaron la noche juntos solos? ¿En qué estaban pensando? ¿Tus padres sabían siquiera que él estaba allí? En realidad no, confesó Ochako, sacudiendo la cabeza. Pero no pasó nada, lo juro. Gohan no es ese tipo de persona. Es mi mejor amigo y confío en él. Sé que nunca haría nada que me lastimara. Se veía tan triste, así que quería animarlo, eso es todo. No estábamos haciendo nada inapropiado. Mina la analizó con los ojos entrecerrados y una mano en la barbilla durante un momento incómodamente largo. Sí, será mejor que no lo estés, Mina se acercó y le dio una fuerte palmada en el cuello a Gohan para despertarlo. No me importa ayudarte a ganar su corazón, pero ustedes dos tienen mucho camino por recorrer antes de siquiera pensar en andar golpeando el mochi. ¿Golpeando él, eh? Ochako miró confundido. No, tienes una idea equivocada, Mina. Murmurió Gohan, medio dormido. No trituramos el mochi. Ya estaba horneado cuando lo compré. Lo juro. Algún tiempo después, Olmig regresó con el segundo grupo de estudiantes que había llevado a patrol. Ahora era el turno de Gohan de salir a patrullar. Gracias a la breve siesta que había tomado, sintió que había recuperado un poco de resistencia. No es de extrañar que el señor Aizawa siempre duerma una siesta siempre que puede. Esto fue todo, su primera patrulla como héroe oficial. Tenía patrullas regulares como el dragón, por supuesto. Pero a menudo terminaban con un héroe ahuyentándolo o huyendo antes de que alguien lo viera. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Esta vez se presentaría abiertamente al mundo como un héroe. Fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. ¿Alguien lo reconocería? ¿Qué pasaría si se topara con Endeavor durante esta patrulla? ¿Podrá causar una buena impresión a los ciudadanos? La cabeza de Gohan zumbaba con estas preguntas mientras se dirigía al vestuario con el maletín de su disfraz. Su disfraz de héroe había sido completamente destruido durante las pruebas de combate contra Ohiro. Lo único que quedó intacto fue el mono negro, el scouter verde y la capa roja. Capsule Corporation aún no había enviado su disfraz de reemplazo, pero considerando que el pedido se había realizado hace menos de un día, realmente no podía culparlos. La capa roja tendrá que bastar. Oye, Ohiro, dijo Gohan mientras el rubio de cola se ponía su gi verde y dorado de cráneo school. Gohan se quitó el uniforme escolar en el vestuario y se puso su uniforme de gimnasia azul y blanco de la ua, abrochándose la capa roja al cuello. Oh, genial, dijo Ohiro secamente. Como si ya no te parecieras muchísimo al gran Saiyaman. Saiyaman tiene botas rojas, le recordó Gohan. Y usa un casco. Al menos, lo usa en el manga. Mientras se estaba poniendo las botas blancas hasta la mitad de la espinilla, Kirishima se acercó y se abrochó la chaqueta gris de la escuela. Oye, eh. Gohan lo saludó con un gesto. ¿Cómo te fue ahí fuera? Eh, fue más como un paseo por la ciudad que cualquier otra cosa, dijo Kirishima, encogiéndose de hombros. Conocía a algunos profesionales, nos tomaron fotografías para nuestras licencias y aprendimos un poco sobre cómo funciona Aeronetwork. Honestamente, no había mucho que ver. No había villanos ni acción de ningún tipo. No es de extrañar que solo fueran treinta minutos. Oh, está bien, suspiró Gohan. Me imaginé que sería algo así. Bueno, al menos nos permite salir al aire libre por un tiempo. Sí, hola Gohan, puedo pedirte un favor. Seguro, ¿qué pasa? Si pasa algo ahí fuera, cuida de Videl por mí, ¿quieres? Gohan se detuvo para mirar a Kirishima, quien le sonreía con complicidad. Había sido la misma petición que Gohan le había pedido cuando Eijiro se asoció con Ochaco para las pruebas de combate. Sé que es muy dura y tiene bastante temperamento, dijo Kirishima, sentándose en el banco junto a los dos chicos. Grita mucho y le gusta lanzar insultos, y a veces muerde un poco más de lo que puede masticar. Pero una vez que la conoces, verás que es una gran chica con un gran corazón. Hay una razón, ella está en el curso de héroe. Gohan intercambió miradas con Ojiro y luego se volvió hacia Kirishima con una sonrisa. Está bien, no te preocupes, hombre, dijo Gohan. Cuidaremos de Videl. ¿No es así, Ojiro? Sí, estoy bastante seguro de que te daría un puñetazo en la cara si descubriera que acabaste de decir eso, se rió Ojiro. Pero por supuesto. Estaremos atentos a ella. El fresco aroma del rocío sobre la hierba se mezcló con la niebla de la mañana, dándole el aire alrededor de Gohan un aroma húmedo y calmante. Gohan cerró los ojos y respiró profundamente el aire fresco, disfrutando de la relajante sensación de paz. El cielo estaba azul y prometedor, y un arcoiris se había formado a lo lejos, producto de las fuertes lluvias a lo largo de la noche y la mañana. No hay nada mejor que esto, ¿verdad, Ojiro? Preguntó Gohan mientras el estudiante con cola se paraba junto a él, con los brazos detrás de la espalda. Ojiro respiró hondo y asintió. Me recuerda un poco a las montañas del norte en casa, dijo. ¿Sí? Preguntó Gohan, volviéndose hacia él, con sus ojos brillando con curiosidad. ¿Cómo es ahí arriba? Frío, confesó Ojiro entre risas. Y brumoso la mayoría de los días. Pero todavía está. Equilibrado. Pacífico. Uno puede encontrar fácilmente su centro en un lugar así. Se giraron y vieron a Tokoyami acercarse para unirse a ellos y mirar a lo lejos. Yo prefiero disfrutar de la oscuridad. Oh, vamos, Tokoyami, se rió Gohan. Mira ese hermoso cielo azul. ¿No sientes que tu coraje aumenta con él? Tenemos alas y el horizonte es el límite. No hay nada que no podamos hacer. El vacío más negro más allá de los cielos más azules. Ahí es donde están puestas mis miras, dijo Tokoyami, mirando hacia el cielo. Dios, suspiró Videl, colocando su puño libre en su cadera mientras sostenía su casco debajo de su otro brazo. ¿Cómo diablos logré agruparme con todos los emos? ¿Emo? ¿En serio, Videl? Los ojos de Ojiro se cerraron en una risa agradable. ¿No se basa literalmente tu Kirk en las emociones de los demás? Sí, pero ellos son los más emocionales, no yo. Gritó, señalando su cara con el pulgar enguantado de verde. Yo y Iriji no estoy de acuerdo, susurró Ojiro. ¿Quieres decir eso otra vez, chico mono? Videl le grunó. ¿Por qué todo el mundo sigue llamándome así? Ojiro se rió, sacudiendo la cabeza. Hola. Tienes una enorme cola saliendo de tu trasero, por eso. Ojiro inclinó la cabeza con una sonrisa. Oh, esto no es una cola, dijo. Videl retrocedió, sus ojos se abrieron con sorpresa. Uh, ¿no lo es? Entonces es un, ya sabes, tampoco es eso, dijo Ojiro, molesto. Llevó el carnoso apéndice alrededor de su hombro. Fue un accidente. Verás, el mundo de las artes marciales está plagado de muchos peligros. Existe una técnica exclusiva de la escuela crane llamada técnica de las cuatro brujas. Wow, espeluznante, se estremeció Gohan. Lo encuentro muy intrigante, comentó Tokoyami. Bueno, ese es solo el nombre que los antiguos grullas le dieron a la técnica, antes de que obtuviéramos una comprensión más profunda de lo que era el ki. De todos modos, se supone que la técnica produce un par de brazos extra. Pero se necesitan muchos años para dominar la técnica. Así que claro, cuando lo intenté, me salió el tiro por la culata, dejándome con este apéndice pegado a la parte baja de mi espalda, pero algún día, cuando domine el camino de la grulla, podré revertir la técnica y volver a la normalidad. Hasta entonces, lo balanceó con toda su fuerza y silbó en el aire, estrellándose contra el suelo. Es parte de mí, y una fuente continua de inspiración para mí, continuar por este camino hasta dominarlo. Entonces, Videl entrecerró los ojos con picardía. Básicamente lo que estás diciendo es, es una cola. La cabeza de Ojiro dejó caer la cabeza y gimió derrotado. Sí, es una cola, cedió. Lo sabía. Videl susurró para sí misma victoriosa. Puedo identificarme, comentó Tokoyami. Yo también estoy aprendiendo a lidiar con una fuerza de la que entiendo muy poco. Dark Shadow puede ser un aliado poderoso, pero un oponente formidable, si pierdo el control. Pero he aprendido a confiar en su instinto. En última instancia, Dark Shadow es una extensión de mí mismo, incluso si es un monstruo. He llegado a confiar en él. En ese momento, una limusina negra con cristales tintados se detuvo hacia donde esperaban los estudiantes. Cuando el chofeur abrió la puerta, Olmiget estaba sentado justo enfrente, vestido con un traje amarillo mostaza, una camisa de cuello blanco y una corbata roja similar a las que usaban los estudiantes varones. Estamos aquí. Olmiget anunció. Por favor, embarquen de manera eficiente y segura. Las damas primero. Guau. Vamos en una limusina. Gohan jadeó. Solo los había visto en la televisión cuando era niño, pero nunca había tenido la oportunidad de montar uno. Negro sobre negro. Tokoyami asintió con aprobación. Me gusta. Sí, está bien, dijo Videl. Pero no se acerca al tamaño del de mi padre. Aquí, Videl. Déjame ayudarte, Gohan le ofreció su mano para ayudarla a subir al interior. ¿Aú, en serio? Los ojos azules de Videl brillaron. Eres tan dulce, Gohan. Su expresión instantáneamente se convirtió en un ceño fruncido y empujó a Gohan dentro de la limusina, con fuerza. Pero él dijo, damas primero, ranúnculo. Videl grunó. Toma asiento. Oye. Solo estaba tratando de ayudar, dijo Gohan, frotándose el hombro magullado y tomando asiento. Sí, eso puede funcionar con angelitos tiernos como Uralaka. Pero noticia de última hora, Gohan. No soy ningún ángel. Soy Videl Satán. ¿Cómo es posible que Kirishima aguante a esta chica todo el día? Ohiro susurró para sí mismo con incredulidad. Oye, sentí eso, Ohiro. Videl llamó desde adentro. No lo olvides. Puedo sentir cada emoción que viene hacia mí. Paz interior, Ohiro tarareó para sí mismo, entrando a la limusina. Paz interior. Pronto se hizo evidente por qué tenían que salir de la escuela en bicicleta en lugar de dar un paseo. Las puertas de la escuela estaban inundadas de reporteros de diferentes estaciones de noticias y medios, todos buscando una primicia sobre All Meet. Lento pero seguro, los periodistas se hicieron a un lado para dejar pasar la limusina y finalmente estuvieron en la carretera. Los estudiantes se sentaron, mirándose unos a otros con torpeza durante unos minutos. All Meet fue quien rompió el silencio. Entonces, jóvenes héroes, dijo, con su flequillo en forma de oreja inclinándose contra el techo de la limusina. Quiero que cada uno de ustedes me diga exactamente por qué quieren ser héroes. ¿Quién quiere compartir? ¿HMM? Quiero ser el héroe más rico y famoso del mundo. Videl se ofreció, levantando su barbilla con orgullo. Quiero proteger las aldeas aisladas en las montañas en mi país, dijo Ohiro. En cuanto a mí, quiero enseñarle al mundo que no debe temer a la oscuridad, añadió Tokoyami. Y quiero inspirar a la gente a salvarse unos a otros, dijo Gohan. All Meet asintió. HMM. Esos son ciertamente objetivos que vale la pena perseguir. Aquí en Wahai, te ayudaremos a lograr cualquier objetivo que te propongas. Estos son tus pequeños pasos, por así decirlo. Y tu primer paso, obtener tus licencias de estudiante. En ese momento, la limusina redujo la velocidad y se detuvo en una oficina oficial de la UA. Era un edificio blanco, pequeño y cuadrado, con el busto pulido de un héroe antiguo. Fue aquí donde recibirían sus licencias de estudiantes. Gohan definitivamente lamentaba no haber dormido lo suficiente ahora, ya que dos grandes ojeras negras sobresalían como un pulgar dolorido en la foto de su licencia. Las licencias de Ero Kourse Student son para, lo has adivinado. Estudiantes de Ero Kourse. All Meet explicó mientras los estudiantes se maravillaban con sus nuevas y brillantes licencias. Para mantener la integridad estructural de esta gran sociedad sobrehumana, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y la Asociación Pro Héroes han creado las siguientes clases de licencia para ayudar a regular el uso de Quirks de acuerdo con las leyes locales y los estándares de seguridad de la comunidad. Clase Z. Esta es la licencia de estudiante del curso Héroe. Permite a los estudiantes del curso de Héroe usar sus Quirks para actividades relacionadas con la escuela y estrictamente bajo la supervisión de sus maestros. Es el trampolín que se extenderá a las otras clases. Clase C. Esta es la licencia de combate. Permite que Battle Héroes participe en combates directos con villanos. Es una de las licencias más difíciles de conseguir, ya que está estrictamente monitoreada y regulada. Clase R. Esta es una licencia de rescate. Permite a los héroes profesionales participar en esfuerzos de rescate en todo el país. Como el gobierno quiere enfatizar la importancia de salvar vidas, esta es, con diferencia, la licencia más fácil de obtener. Clase A. Esta es la licencia de la Pro Hero Association. Te otorga a la autoridad para establecer tus propias agencias de héroes, así como para contratar compañeros de cualquiera de las licencias anteriores. Para calificar para esta licencia, un héroe debe haber obtenido todas las licencias anteriores y haber mantenido un historial limpio durante 10 años de servicio. Clase S. Esta es la licencia de superhéroe. Es el pináculo de todas las licencias dentro de nuestra sociedad. Esta licencia le otorga a la autoridad para realizar trabajos prohéroe y establecer agencias héroes en todo el mundo. Evidentemente, esta licencia está reservada para los mejores de los mejores. La única forma de recibir esta licencia es mediante el patrocinio de otro héroe con una licencia clase S. A estas alturas, Gohan era más consciente de lo poco que sabía sobre la sociedad de héroes. Definitivamente era mucho más complejo de lo que había imaginado al principio. Sé que hay mucho que asimilar, jóvenes. Pero tomen esto en serio. Un día recordarán este día con orgullo. Antes de que se den cuenta, todos serán héroes profesionales de pleno derecho. Entonces, la pregunta significa, ¿por qué exactamente queréis ser héroes? Finalmente, una vez que todos recibieron sus licencias de estudiantes, comenzaron la patrulla de Olmig por la ciudad. De vez en cuando, los transeúntes se detenían para admirar a la futura generación de héroes, así como al símbolo de la paz. Antes de que se dieran cuenta, se había formado una turba, compuesta por fanáticos de Olmig, reporteros de periódicos y personalidades de los medios, todos queriendo ser vistos con Olmig. Él se rió y los entretuvo por un rato. Nadie parecía estar interesado en los estudiantes, por lo que Gohan comenzó a alejarse. Se quedó mirando su licencia de estudiante. Claro, fue solo el primer paso, pero de todos modos fue un paso que se dio. Sus ojos se posaron en la clase de licencia. Z la marca de los luchadores, la marca de los héroes, él debería haber estado allí. Y ahora lo estaré. Esta tarjeta, este pequeño trozo de plástico blanco sería una promesa de eso, o, si tan solo mamá pudiera verlo ahora. Apuesto a que se sentiría muy orgullosa. Tragó un nudo que crecía en su garganta y levantó la vista para encontrar a Videl mirándolo, con las manos detrás de la espalda. Oh, no me digas que vas a llorar ahora mismo, comentó Videl secamente. Es solo una licencia de estudiante. No es un diploma ni nada por el estilo. Sí, lo sé, dijo Gohan con una sonrisa, mirando hacia la licencia. Puede que no sea un diploma, pero habría hecho feliz a mi mamá. ¿Qué quieres decir con habría? Videl se acercó a él con curiosidad. Olvídalo, Gohan negó con la cabeza. Alguien tan superficial como Videl no lo entendería. Probablemente lo vería como otro defecto en él. No, continúa. Dime, insistió Videl, acercándose. ¿Por qué? Probablemente solo te vas a burlar de mí. Uuua. Vamos, solo dímelo. Gohan lanzó un suspiro cansado. Está bien, está bien. Si realmente debes saberlo, mi madre me echó de la casa cuando mis poderes se manifestaron. Tenía miedo de que fuera a lastimarla a ella o a mi hermano pequeño, así que me dijo que me fuera. La sonrisa arrogante de Videl vaciló. ¿Y acabas de irte? Ella me dijo que lo hiciera. Dijo Gohan a la defensiva. ¿Sabes, Gohan? Existe tal cosa como decirles no a tus padres, ¿sabes? Probablemente estaba muerta de miedo y quería que te desahogaras o algo así. Lo que debiste haber hecho es lo que yo siempre hago. Cada vez que mamá me hace querer hacer algo estúpido, llamo a papá y él la convence de lo contrario. Realmente no es algo que pueda hacer. ¿Por qué? ¿Papá inútil? Mi papá murió tratando de salvarme de un villano cuando yo tenía siete años, la conducta arrogante de Videl cayó instantáneamente cuando escuchó eso. Oh, bueno, yo, lamento escuchar eso. Pero ya sabes, si dejaras de llorar como una niña pequeña y tomaras la vida por los cuernos, no te pasarían cosas malas. No, Gohan soltó una risita triste y miró sus profundos ojos azules. Eso no es cierto en absoluto, Videl. Las cosas malas todavía suceden. Y eso no es necesariamente algo malo. Las cosas malas en mi vida son las que me llevaron hasta este momento. Sin los momentos bajos en mi vida, no estaría capaz de apreciar lo alto que estoy ahora. La boca de Videl se cerró por una vez mientras escuchaba atentamente. ¿Eso es algo que te pasó, Videl? Los ojos de Videl brillaron, pero parpadeó ante la oleada de emoción. ¿Por qué te importa? Bueno, para empezar, eres mi compañero de clase, dijo Gohan, colocando sus manos en sus bolsillos. Y aunque mi kirre no me permite ver la energía de las emociones de las personas, puedo darme cuenta cuando alguien está tratando de enmascarar el dolor interior. Lo he visto toda mi vida. ¿Qué? Yohe, la voz de Videl se suavizó inmediatamente, dejando caer todo el hielo y el filo que tenía. De repente, Videl sonó como una chica vulnerable. Sus cejas se arquearon y su mirada cayó al suelo. Está bien, está bien. ¿Me tienes? Sí, admitió finalmente. Ella soltó un profundo suspiro. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Y eso realmente, apestaba. Hizo una pausa y revivió algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Todavía recuerdo el día en que mamá hizo las maletas y cerró la puerta de golpe. Lloré durante semanas. ¿Por qué? Porque permití que mi madre me rompiera el corazón. Así que sí, lloré, pero cuando terminé, me dije a mí mismo que nadie lo haría. Nunca podré volver a manipular mis sentimientos de esa manera. Verás, Gohan. A veces la vida solo tiene sentido si la agarras con fuerza y la obligas a tener sentido. Pero cuanto más te aferres a los malos recuerdos y la amargura, más difícil será dejarlos ir al final. Gohan replicó. Solo un consejo de alguien que ha estado allí antes. ¿Sí? Bueno, ¿quién te pidió consejo de todos modos, niño huérfano? La voz de Videl se elevó de nuevo. Gohan la miró fijamente, parpadeando. ¿Eres posiblemente la chica más mala que he conocido, lo sabías? Dijo, finalmente. Oh, lo siento, si se ovidé, lleno de sarcasmo. Lo olvidé, prefieres una chica que se derrita en tu regazo cada vez que lees un poema o algo así. Dios, gritó Gohan, exasperado, levantando las manos. No es de extrañar que seas la novia de Kirishima. Tu cabeza se pone tan dura como la suya. Mi, Videl hizo una pausa y Gohan de repente sintió como si hubiera cruzado una línea. Pero para su sorpresa, Videl se echó a reír. Está bien, dijo entre risas. Ese fue bastante bueno. Pero yo no soy nadie, entendido. Red y yo estamos empezando a relajarnos, eso es todo. Entendido. Mira, lo único que digo es que no tienes que fingir ser tan malo todo el tiempo. Estás entre amigos aquí, así que puedes relajarte y ser tú mismo. Videl asintió y miró hacia otro lado, su capa ondeando con el viento. Cuando volvió a mirar hacia arriba, sus ojos se habían suavizado notablemente. Con el casco puesto, se parecía un poco a Ochaco, ya sabes, dijo Videl, bajando la voz. Para alguien que ha pasado por tanto, seguro que tienes mucha fe en la gente, y griega. Eso es algo bueno. Supongo que tienes un buen corazón. Yo, pensaré en lo que dijo. Sin embargo, no hay promesas. ¿Está bien? Trato hecho, se rió Gohan. Está bien, Videl asintió y de hecho sonrió. Vamos, creo que Olmig ya terminó con sus entrevistas. Veamos si está listo para regresar a la escuela. Entonces, tal vez la primera patrulla de Gohan no fue tan memorable como esperaba, pero sirvió para acercarlo más a sus compañeros y conocerlos un poco mejor. Pero ahora Gohan tenía su licencia, y apenas estaba comenzando. Para cuando Gohan y sus compañeros regresaron de su patrulla con Olmig, todos los votos para representante de la clase habían sido contados y los resultados de las elecciones se mostraban en la pizarra. Con un apoyo abrumador de cuatro votos, Momo Yaoyorozu fue elegida representante de la clase, seguida por Tenya Iida como su representante adjunta. Vicerrepresentante. Estoy sin palabras. Iida se conmovió hasta las lágrimas. Se puso de pie y se inclinó respetuosamente ante sus compañeros de clase. Haré todo lo posible para cumplir con un papel tan vital y presentar una clase bien disciplinada a nuestro honorable representante de la clase. ¿Iida para vicerrepresentante, eh? Dijo Kirishima. ¿Puedo ponerme detrás de él, supongo? Sí, estuvo de acuerdo Tzu. Esto puede que no sea tan malo. La cabeza de Iida se levantó de golpe, sus gafas brillando siniestramente. Por supuesto, esto significa que habrá algunos cambios por aquí. No más raspaduras en la propiedad de la escuela, por ejemplo. No más malas palabras, no más siestas y no más bocadillos. Todos deben estar en sus asientos y listos para aprender a más tardar. Más de cinco minutos antes del inicio de cada clase. Maldita sea. Lo retiro, suspiró Kirishima. Oh, no, oh, gimió Hiro. ¿Quién votó por Iida? Ni siquiera dos minutos después y ya se está convirtiendo en un tirano. Sí, no lo sé, comentó Kaminari, estirando los brazos sobre su cabeza perezosamente. Pero puedo pensar en dos grandes razones por las que le di mi voto a Yaomomo. Ah. Cállate. Cerdo colosal. Hiro gruñó, disparando uno de sus auriculares y enterrándolo en el oído de Kaminari, enviándole una onda de sonido que lo provocó un doloroso ataque por un momento. Ay. Kaminari se quejó. ¿Para qué fue eso, Hiro? Estaba hablando de su Kirk y su personalidad. No, no lo estabas. Hiro ronroneó enojado. Oh, vaya. ¿Me han elegido representante de la clase? Monohadeó y se llevó las manos a la boca con sorpresa y emoción. No sé qué decir. ¿Sí? Por supuesto que daré un paso al frente y me haré cargo de esta oficina tan importante. Prometo trabajar diligentemente a su favor, clase 1A. Muchas gracias por su confianza. Juntos, estoy seguro de que llevaremos a nuestros compañeros de clase a los anales de la gloria de la UA, dijo Ida, de pie con orgullo junto a Yaoyorozu al frente de la clase. Genial, ¿podemos seguir adelante ahora? Videl refunfuñó, poniendo los ojos en blanco. Uf, Mina hizo una mueca. No esperaba que Videl obtuviera cero votos. Es como la chica más influyente de la clase. Sí, gracias por darte cuenta, Pinkie, gluñó Videl, golpeando su cabeza contra su escritorio. Ups, lo siento. Mina se tapó la boca con las manos. ¿Ey, qué pasa? Preguntó Kirishima, inclinándose hacia Videl. No me digas que tú también querías ser representante. Pensé que odiabas la idea de tener que hacer trabajo escolar adicional, así que me quedé con mi voto. Está bien, Red, gimió, envolviendo sus brazos alrededor de su cabeza sobre el escritorio. ¿Podemos por favor dejarlo? Oh, ¿qué te pasa, coletas? Bakugo se giró en su asiento para darle una sonrisa deslumbrante. ¿Te molesta que ni siquiera pelo tonto haya votado por ti? Y yo pensé que era un mal perdedor, hoy, Katsuki, déjala en paz, hombre, dijo Kirishima. Si hubiera sabido que quería mi voto, por supuesto que se lo habría dado. ¡Arc! ¡Cállate los dos! Gritó Videl, golpeando sus puños sobre su escritorio. Dije que no me importa ser el apestoso representante de la clase, así que déjalo, ¿de acuerdo? El arrebato de Videl silenció a toda la clase. Estaba tan silencioso que el único sonido era el tic-tac del segundero del reloj. Con un chasquido, Bakugo miró hacia otro lado y Kirishima se mordió la comisura del labio. Con eso, Videl golpeó su cabeza contra su escritorio. Definitivamente algo la estaba molestando, y aunque juró que no tenía nada que ver con las elecciones, era obvio para Ijiro que estaba molesta porque nadie había votado por ella. Videl había crecido bañada en adoración y tenía seguidores desde que era un bebé. Incluso su quiere dependía de la atención que recibía de quienes la rodeaban. Así que darse cuenta de que ni una sola persona había votado por ella debe haber sido un duro golpe para su autoestima. Abrió la boca para decir algo cuando sonó el timbre del almuerzo. Genial, dijo Aizawa, levantándose de su siesta. Ahora que lo hemos resuelto, disfrute su almuerzo. Después, discutiremos su próxima tarea. Ah, finalmente. Gritó Mina. Estoy hambriento. Sí, mi estómago literalmente se está comiendo mis costillas. Kaminari se quejó. De acuerdo, geluñó Tokoyami, siguiendo a Kaminari, Hiro y Sato fuera del salón de clases. Yo también me siento bastante hambriento. ¿Vienes o qué, eh? Mina llamó. Sí, los alcanzaré más tarde, respondió mientras Videl se levantaba de su asiento. Como quieras, suspiró Mina. Se volvió hacia la rubia enojada al frente de la última fila de escritorios. ¿Qué, estás esperando que desplieguemos la alfombra roja o algo así, Bakugo? Vamos, amigo. No me digas qué hacer, ojos de mapache. Gritó Bakugo, levantándose de su asiento para seguir al pequeño grupo. Oye, V, dijo Kirishima, alcanzando a Videl. Ella ni siquiera respondió, así que saltó delante de ella. Videl lo fulminó con la mirada, apretando los dientes. Apártate del camino, Red. Ella gritó. Me muero de hambre aquí. Sí, yo también, dijo Kirishima. Entonces, ¿qué te parece si nos saltamos la hora punta del almuerzo y vamos a buscar algo real para comer afuera? Yo invito. Los ojos azules enrojecidos de Videl lo escanearon, como si trataran de leer su motivo. De repente su estómago gruñó con fuerza, suavizando su mirada feroz. Bien, cedió, con un suspiro. Y por supuesto que estás pagando. Además, miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie al alcance del oído, pero bajó la voz de todos modos. ¿Mmm? Lo, siento por gritarte. Supongo que estaba un poco decepcionado, eso es todo. Y un poco hambriento también. No te preocupes, sonrió Kirishima, alcanzando su mano. Videl inmediatamente apartó su mano de la de él, dejando a Kirishima aturdido. No tienes que tomar mi mano como si fuera una especie de amor, de acuerdo. Gritó Videl, el tono agudo volvió a su voz. Confundido por su comportamiento rápidamente cambiante, Kirishima se quedó sin palabras. Videl lo agarró de la muñeca y le pasó el brazo por el cuello, confundiendo aún más a Kirishima. Su rostro arde de un rojo tan brillante como su cabello. Vamos, Red, dijo con una sonrisa, su rostro ahora a centímetros del de él. Larguémonos de aquí. Está bien, es oficial, pensó Kirishima para sí mismo. Esta chica está loca y eso es lo que me vuelve loco por ella. Canción final. Let me ardefear en Loatting en Las Vegas. Se corrió la voz rápidamente de que Olmigd, estaba dando entrevistas en persona frente a Waggates. Por supuesto, Olmigd estaba recuperando su resistencia en la sala de profesores, pero eso no impidió que la oleada de reporteros se congregara en la entrada principal. Lentamente, un brillante y siniestro remolino negro violeta apareció detrás de todos justo cuando Videl, Kirishima y Kaminari, que habían decidido acompañarlos en el último minuto, salían de la escuela hacia el mercado de alimentos. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Kirishima, parándose frente a Videl de manera protectora. ¿Kaminari? No lo sé, respondió Denki, cubriéndose la cara contra los vientos cada vez más fuertes. Sea lo que sea eso, está emitiendo mucha electricidad. Dos figuras aparecieron repentinamente desde dentro de la niebla negra y violeta. El primero era de altura imponente y tenía músculos abultados del tamaño de una roca. El segundo era mucho más bajo y delgado, pero su rostro era igual de feroz. Ambos eran calvos, tenían venas bulbosas sobresaliendo de sus cuerpos, lucían una M estilizada en sus frentes y ambos estaban sin camisa. La única ropa que llevaban eran los pantalones negros. Es Popovich, Yamu, Shiseo Shigaraki desde dentro de la niebla. Dale nuestros saludos a Wajai. Mátalos. Esto es una declaración de guerra.